Que son los dos que estaban encubilando por la mujer que Estaban encubilando por la mujer que La primera noche que están encubilando por la mujer que Las que estaban encubilando por la mujer que Que era tu mirador, como la que expliqué Que la viña noche, el pueblo esposo Puse que estaba recibido por él Que la viña noche, el pueblo esposo Que la viña noche, el pueblo esposo Estaba recibida su mamá Su gloria, murió los cielos Y el ángel acero de su alabanza Su gloria, murió los cielos Y el ángel acero de su alabanza El amor, fue como la luz La lluvia de salida de su alabanza El amor, fue como la luz La lluvia de salida de su alabanza Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, el río se ponde Y ahí estaba, y ahí estaba Y ahí estaba, los ríos se ponde Su gloria en todos los cielos, y la tierra cero de su alabanza. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. El cantor, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está, con Dios de poder. Y ahí está, y ahí está, y ahí está, y ahí está, con Dios de poder. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. Ya no quiero escalar, ya no quiero escalar. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. La luz, el mundo daño, hay un día que sabía de sus manos. Tengo abajado del cielo ¿Qué crees que hago? ¿Qué hago? Si estás sentido, te digo ¿Qué crees que hago? Si estás sentido, te digo Si estás sentido, te lo apagará Es mi sentido, te lo apagará Tienes albombro, la Biblia no te lo dice Tienes albombro, la Biblia no te lo dice Tienes albombro, la Biblia no te lo dice El alabanz a la vida Y sí le alabaste, cosa Y sí le alabaste, cosa Y sí le alabaste, cosa Y sí le alabaste Y sí le alabaste, cosa Y sí le alabaste Y sí le alabaste